Un túnel del tiempo que nos traslada a la Jalapa de 1900, de calles empedradas, arrieros y campesinos con sus productos agrícolas, casas con ventanales grandes y tejados al propio estilo colonial, es el que nos ofrece el artista plástico Arturo Tempa, con su obra pictórica que recuerda a la calle Enríquez de aquella época y que está a la vista de todos en el corredor de un centro comercial del Centro Histórico de Jalapa. Estamos en una realidad un poco más moderna o posmoderna y cómo podemos irla interviniendo y la gente ha tenido mucha aceptación porque estamos acostumbrados a que si vamos a una galería o una exposición vemos ya el resultado final y aquí se ve ese proceso, desde los errores, que se cae la pintura, desde cómo se va comenzando a estructurar la imagen y eso también es como de alguna forma mostrar los procesos y educar la vista de las personas, que sea un poquito más abierta y que no nada más se queden en simples spots publicitarios, sino que esto es algo diferente. Lamenta que el Centro Histórico esté perdiendo el estilo colonial que le ha dado a Jalapa la belleza y la representatividad cultural frente a otras urbes del país. Claro, sí, de hecho todo el tiempo estamos siendo como bombardeados con imágenes, entonces lo que hacemos nosotros es como ser un francotirador y decir, sabes que vamos a seleccionar esta imagen y la vamos a poner a la gente para que ellos también crean una forma de percibir su realidad y que no nada más pasen por una calle de Enríquez en la que van a trabajar y están dentro de una rutina, sino que está bien, esta es la rutina que tú pasas, pero si te das cuenta puedes voltear y puedes ver parte de la historia. Nosotros llevamos alrededor ese Emanuel y Cruz que me invitó a colaborar con él y llevamos aproximadamente una semana que comenzamos el viernes de la semana pasada trazando lo que es el fondo, que es el fondo verde. La estructura de los edificios y toda la pintura es en base acrílico y ya retocado con aerografía, con pistola de aire, aerógrafo y pintura de esmalte en el piso para que dé la sensación de que desde aquel punto en el que están los pies se integran las circunferencias del piso como una deformación junto con las circunferencias del muro. Entonces es el... Informó para Oye TV, Adrián González Acosta. Oye TV Publicidad 841-2877